Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entretenerlo, pues bien, en el vídeo de hoy pues, espérate un poco, ahora sí En el vídeo de hoy pues vamos a video reaccionar a algunos vídeos relacionados con Minecraft, como siempre Y uno de ellos será un vídeo de bloopers de una animación y otro de Bobicraft A ver si me alcanza el espacio porque, bueno, no tengo tanto espacio en el celular para grabar un vídeo largo Pero tranquilos, todo se va a solucionar y voy a hacer vídeos más largos Así que bueno, sin más frangulos, comencemos ya con este vídeo Pero antes de empezar con este vídeo, quiero decirles que no olvides suscribirte para más contenido como este Y también yo quiero que lo compartas con uno de tus amigos Así que bueno, vamos a video reaccionar, unos bloopers de Dragon Egg Es que suena extraño que haya bloopers en una animación Pero bueno, he visto los créditos de algunas películas de Disney y hay algunos bloopers animados No sé, sigamos viendo Ok Ahora sí ¡No! ¿Pero qué es esto? El Steve se quedó traumatizado Ya empezamos fuerte Ah, yo pensé que iba a tirar como fuego e iba a quemar a la protagonista o no sé Pero no, es un estornudo de dragón ¡Purecito! ¡No lo quites! Desapareció por tu culpa, es que es igual de inútil que yo ¡Ah! ¿What? ¡Mira! ¡Un Steve Creeper! ¡Qué buena! ¡Eso me encantó! Mira, se convirtió en un Steve Creeper ¡Qué bueno! ¡Steeper es real! ¡Steeper es real Creeper! Arreglado A pez Osteen 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 Le dieron un shock Algo así Ahora sí voló Pero 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 Voló sin Agitar las alas ¿Qué? No entiendo ¡No! Se le quemó el hocico Eso es parte del Blooper ¿O no? Ok Eso sí Jeje Que no le haga nada Un champiñón Un champiñón Vaya Creció muy rápido ¿Qué fue eso? No, mensaje No, no quiero mensaje ¿Qué fue eso? ¿No? ¿Qué tétrico? ¿Qué acaba de pasar? Mira Ahí está el Steve ¡Ay no! ¿Qué es eso? En un bocado se lo comió Qué bien ¿Cuándo va a terminar? ¡Ay! Falta mucho ¡Ya! Estoy harto De que se caiga la lava ¡Ya! ¿Cuánto tiempo? No puede ser Cuánto tiempo Sin ver esto Que se caigan de la lava No tiene sentido ¡Ay, ay, ay! Siempre hago eso Cuando viene mi hermana Pronto se va a estrenar Uno de Dragon Egg The Storm Aquí está el dragón Que ya está Más maduro Más grande Y no sé Qué va a pasar ahí Pero Se va a estrenar El 16 Estamos en el 15 Ok Tendremos tiempo Ok, suscriptores El vídeo Que vamos a ver Ya no es una animación Sino Un vídeo de Bobicraft Que se llama 10 ítems Más mortales De Minecraft Parte 1 Vamos a verlo ¡Ay! Como siempre Bobicraft No No Saluda a sus suscriptores No empieza de la mejor manera Solo empieza su top Así de rápido Nada más Sin su Sin su Presentación Qué mal Ok Sigamos viendo El arma mortal Que tenemos En el puesto Número 10 Es La caña La caña Ok Ahora sí Vamos 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 Me sirve de crafteo Y la ponemos Palos Matamos a la araña Listo Otra araña Ok Listo Nos hemos hecho La caña Si ves un creeper Cerca de tu casa Simplemente Lánzale una caña Buenas compañero Te enganchamos Amigo Ven para acá Pero la real utilidad De la caña Es para el creeper Tienes que aprender A volar creeper I believe I can fly A tu oponente Y así no recibir daño El jugador de enfrente Está recibiendo mucho daño Por parte de dos jugadores Y está usando la caña Para alejarlos Y puedes ver Cómo sí funcionó ¿Cómo que alejarlos? No entiendo Cómo que alejarlos Con la caña Sino que atraerlos Porque la caña Lo atrae A los demás O no entiendo En este puesto No solo tenemos Un arma mortal Tenemos un item Sumamente poderoso Y tiene Muchas funciones El tridente Ah lo sabía Por eso está Abajo del mar Nadando Abajo del mar Pero si le metemos Ponin Palin 3 Y Loyalty 3 Se convierte En una lanza peligrosa Ya que el tridente Se va a regresar Y vamos a poder matar A un Drawn De unos cuantos golpazos El arma favorita De creeper Aunque sí Siempre se Siempre se golpea Con el tridente No es mentira Ok Pues porque está El tridente En el puesto Más bajo Si tiene que estar Por lo menos En el puesto 5 En el puesto 3 O no sé Si estás en un combate Del océano Es tu mejor amigo Ya que el tridente Los aleja demasiado Imagina que tienes Un arco Bastante poderoso Pues tampoco Te va a servir demasiado Ya que las flechas No llegan Bastante bien A tus oponentes Tienes contigo Un tridente Pumba Listo Los matas De un golpazo Wow Aunque la mejor utilidad Del tridente Es cuando tenemos Riptile Imagina que estamos Luchando contra Muchos enemigos O estás en un UHC Contra mucha gente Poderosa Y de casualidad Te conseguiste Un tridente Durante la partida Tus enemigos Jamás podrán Alcanzar Con un tridente Que habilidad Uy esta habilidad Está en maíz Esta de rodar Esta de girando Esta 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 Que buena Tenía que estar Del puesto más alto Es que no es justo Daño que podemos hacer Con rayos Ya que no es justo Tiene que estar En el puesto más alto No un anuncio De jurás Segur Espérase un poco Ahora si Sujeto de pruebas Hola sujeto de pruebas Vamos a chetar La novia debo ver Que ahora Al que no se hablar Y sacaremos Por ejemplo Tal vez una espada De diamante Que es algo fácil De conseguir En un UHC Y lo más común Es tener un Shabless 2 Y veamos De cuantos golpes Matamos al sujeto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Golpes Pero cuál es Nuestro arma mortal En este puesto Las pociones De fuerza Ah yo pensé Que era la espada De diamante Que susto Ok no es Un susto Pero Que más está Pero que poción es Vamos a ver Uno de las verrugas De tu abuela Y también El polvo De blaze Creamos estas maravillas Pero no hay algo Tan poderoso Como la poción De fuerza Nivel 2 Que es súper barata Para hacer Solo le ponemos Uno De glowstone Y vas a tener Uno de los ítems Más rotos del juego Ahí tenemos Las pociones De nivel 2 Veamos De cuantos golpes Matamos al sujeto Nos tomamos La poción Uno Dos Tres Tres Golpes Tres Malditos golpes A un Full Nederito Está roto Está rota la cuestión El sujeto Tiene la mejor Armadura del juego Ahora mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve De nueve golpes Tenía la barrita De hambre Nueve golpes Ok Estaba constantemente Regenerando Pero si queremos Hacer una bestialidad También es bastante Fácil Conseguir un hacha De diamante Con un afilado Dos En un UHC ¿Cuánto daño Hacemos con un hacha De diamante Shabless 2 Y fuerza 2 Atentos a un Full Nederite Prote 4 Golpe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Amigos Siete Ok 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 No está mal Sino que tal vez Con un diamante Prote 2 Vamos a ver Cuánto daño Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Oh 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 No No Está roto Está roto De espada Digo Roto no Que está Herida de espada Me refiero Que está todo Roto Me refiero Que está todo Exagerado Que buena El arco existe Desde las betas De minecraft Fue de las primeras Armas implementadas Al juego Junto con la espada Ok Si practicas Bien tu puntería Puedes causar Mucho daño Y escapar De apuros Vamos a fritar A distancia A nuestros enemigos Literal Sin recibir Nada De daño Incluso puedes Hacer un poco De spam Para alejar A tus enemigos Miren esto Miren esto Como no se puede Acercar Desde aquí Podemos ayudar A nuestro compañero Con arcos Ahí Podemos ver Como hemos ganado Con puras flechas GG en el chat GG Wow El arco Si que es un El arco Si que es un buen Arma para tirar Así Wow Está bien Está bien Ahora toca La espada Puede ser bastante Obvia Pero en verdad Es de las mejores Herramientas Para batallar Y puede ser Super mortal Incluso los jugadores Expertos Tienen una mecánica Interesante Y esta consiste En girar Constantemente Mientras atacamos Pero algo O algo O algo No sé Y que ninguna otra herramienta Puede Es atacar a varios enemigos A la vez Solo imagínate El sweeping edge Que nos permite Atacar a varios Y un charme 5 Pueden ver como Ataco aquí Y ataco a todos Ataco aquí Y todo se muere Pero incluso Te voy a dar Un pequeño truco Mucha gente Lo considera Trampa Pero realmente Está añadido Vanilla Minecraft No necesitas Ningún mod Y este es Usar el F3 Más B De esta manera Podemos ver La hitbox De los jugadores Activamos el F3B Y ahora podemos Ver su hitbox Que tramposo Pero no hace falta Si no es tan visible El tipo Ok Ok Ahí le di No Ok Ahí hemos ganado Puedes ver como Intentamos girar Y así Intentamos que No nos de Larga vida A la espada Wow Ok Escudo Escudo El escudo 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 Amigo Creeper Escudo Escudo Amigo Creeper Escudo Escudo Pero que pasa Estoy a un corazón Sin armadura Y no me pueden hacer daño Cracks Bueno Ahora si No me pongas tu entrepilla Enderman No me puedes hacer nada Con mi escudito Creeper Que lo buen niño Amigo Creeper Que no me puede hacer nada Y aquí enfrente De las partes De los Endermans Les digo Que el escudo Es de los más chetos Del juego Wow Eso si Wow La ballesta Más poderosa Que las flechas Es que podemos Cargar Múltiples Ballestas A la vez Imagina este combo Puedes literal lanzar Así rapidísimo Tío Dios Wow Además si tenemos Varias ballestas Con piercing Podrás ver Que podemos Atravesar Los escudos Ahí podemos Ver como le dimos Ahí le dimos Vale 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 Vamos a pegarle Vamos a pegarle por aquí Con la espadita Ahí Tiene el escudo Le damos con La ballesta Pumba Le damos con la ballesta Otra ballesta Uh Buenísimo Atentos a este combo Vamos a darle con la espada Ahí Ahí Ok Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé No hace falta Tantas habilidades Ya sé Está buena Está buena Pero ya No hace falta No hace tantas pruebas Ya Ya sabemos que es la mejor arma Para defender Ya sé Las telas de araña Pueden hacer que tu jugador Quede inmovilizado Por completo Veamos unos cuantos ejemplos Aquí podemos colocar Un poco de tela de arañas Y acercarte con tu oponente El arma es Las telas de arañas Ok Ok Lo hemos atrapado aquí Ok Perfecto Había un bugueo Pero igual sirve Gracias a la tela de araña Intentemos enganchar otra vez Con tela de araña Y nos acercamos Para atacarle Y puedes ver Como el jugador No puede hacer Ok Ah, ah, ah Gracias a la tela de araña Ok Buena tela de araña Me falta poco ¿De veras? ¿Qué? Pero, 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 pero Pero en mi versión De Minecraft Ok A ver Uno, dos Al golpe Al golpe Golpeando al golem Con espada Tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho 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 Una espada de diamante Una espada de diamante Hace más que una hacha O creo que Le cambiaron Los daños A las armas El truco El truco aquí La cama El arma más poderosa de todo el juego Parece De la favorita de creeper De la cama de creeper Porque siempre está en mi cama Creeper Deja la cama Deja la cama Deja me tanto espacio ¿Por qué? ¿Por qué me tienes tanto espacio? Es mi cama Tú tienes un poco espacio Pero no me des todo Da igual Perdón suscriptores Fantasía de mi mente Gente con armaduras Incluso matar a gente Full diamante Ok Bueno Bueno Ya está Ya Terminamos Pues Bueno suscriptores Este es el video de hoy Espero que os haya gustado No olvides darle like Si te gustó el video Oye inútil Te he escuchado Todas las cosas Que me gustan A tus suscriptores Ah Así que bueno Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau